Hoy decoraremos un pastel de Blancanieves. Le pondremos Nutella. Batimos crema chantilly. Cubrimos nuestro pastel. No tiene que quedar perfecto ya que lo cubriremos con rosetones. Con la duya 2D de Quilton. Haremos pequeños rosetones empezando por la parte de abajo hasta llegar a la parte de arriba. Imprimiremos en papel fotográfico nuestra princesa. Pondremos perlas en los rosetones pero no en todos para que quede muy bonito. Los enanos también se imprimen en papel fotográfico. Se los pegaremos en todo alrededor los 7 enanos. Con el aerógrafo manual pondremos diamantina comestible para que brille espectacular. Déjame un comentario y si te gustó regálame un like. Suscríbete y dime qué te gustaría ver en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Los quiero mucho! ¡Suscríbete y estoy! Gracias.